Lo vamos a hacer vía telefónica, aunque no quiera un poco un minuto ya de programa. Esto es un poquito difícil, cuando uno tiene toda esta tecnología, yo tengo una oficina, veo en su casa, el máster con su casa, la computadora, es un poco difícil. Pero vamos a ver, señor director, usted me avisa, si no lo hacemos para mañana. Bueno, Roberto, mientras vamos a ver si podemos hacer la conexión, mencionar brevemente que Donald Trump siempre es tema de conversación en todo el mundo por lo que hace, lo que dice. Él había dado unas declaraciones, Donald Trump es quien está dando las pruebas de prensa referente al coronavirus en Estados Unidos, aproximadamente 6, 5 de la tarde, y él mencionaba que ya no quiere dar las pruebas de prensa porque las considera una pérdida de tiempo. Eso fue mediante Twitter que dio esa declaración este pasado sábado antes de ayer. Él dijo que las considera una pérdida de tiempo, aproximadamente tiene una prolongación de dos horas, a razón de que los reporteros, los noticieros, al fin y al cabo lo que hacen es que no dan la noticia verídica y los acusó de incluso amarillismo, de dar lo que le conviene a ellos, sino de dar la información correcta a los ciudadanos. Y pues precisamente él habló de eso, de que ya no quiere emitir las tradicionales ruedas de prensa. Esto fue a raíz de que él hizo una broma, tipo meme, diciendo que los pacientes podrían recibir inyecciones de desinfectantes para matar el patógeno que produce el coronavirus. Eso a raíz de que pues obviamente si uno se lava la mano con jabón, detiene el virus. Él dijo vamos a inyectarle desinfectante y pues posiblemente se mate el virus. Esas fueron las declaraciones. Bueno, mira, vamos a ver, vamos a ver, veloz. Esto es diez minutos que nos quedan del programa. Hacemos contacto con Idán y Zé Rodríguez, aunque hubiesen querido tener más tiempo, señor director. Pero creo que no nos va a dar el tiempo, porque se nos hizo difícil. Teníamos programado la llamada para las 12 y 30, pero se nos ha hecho un poco difícil la conexión vía ESCA con el concejal Idán y Zé Rodríguez desde la ciudad de Nueva York, a quien le hicimos una entrevista el día pasado que estaba de visita aquí en la República Dominicana. Y como dije, hay que mencionar que este congresista o este, pero este concejal ha sido uno de los más trabajadores por nuestra comunidad latina. Recuerden que no solamente trabaja por los dominicanos, aunque sí está en una demarcación donde la mayoría de hispanos son dominicanos y dominicanas, pero lamentablemente no pudimos hacer contacto a tiempo. Vamos a ver si el señor director pudo hacer contacto con Idán y Zé Rodríguez, quien es concejal de la ciudad de Nueva York, que abarca los distritos de Manhattan, en la parte de Manhattan, de Washington Heights, Inwood y Marble. Bueno, no tuvimos contacto, lamentablemente, pero hemos llegado al final del programa. Ya no fue la hora, o sea, no vale la pena la entrevista con el concejal, sino dejarlo para el día de mañana, porque llegamos al final del programa. Con el tema del Torito, le decía ahorita sobre lo que fue su declaración que tú presentaste, de los muy atinados. El Torito es un político, primero, es una persona que le duele su país, le duele su ciudad, Bonao, y siempre ha estado claro con las cosas. No importa el partido, ni quién esté ahí, le dice las cosas a quien tiene que decírselas. Así que nosotros esperamos que sus aspiraciones de llegar a ser senador por la provincia de Monseñor Noel se vean concretizadas, porque entiendo que va a ser un excelente trabajo, un excelente trabajo. Y yo, en lo personal, independientemente de los partidos, yo abogo por la gente que yo entiendo de que va a ser un excelente trabajo. Así como dije de Siquio, lo digo del Torito, pero no lo puedo decir de esos alcaldes que han tomado esto a relajo, y en medio de esta pandemia han hecho un desastre, encabezando el alcalde de Puerto Plata, que no me merece ningún tipo de distinción. Para mí hay que meterlo junto con el saco, con el famoso peregrino. Lamentablemente, hay que decirlo. Veloz, hemos llegado al final del programa. Mañana tenemos un programa, te hemos invitado. Estamos confirmados también con el primer congresista de los Estados Unidos, de la España, para que esté con nosotros. Hoy quisimos hacer la entrevista en esta segunda hora, pero no pudimos, con el concejal Iránis Rodríguez. Pero vamos a ver si mañana lo podemos hacer. Mientras tanto, señores, miren, aunque ustedes vean que los casos han bajado aquí en San Francisco de Macorís, que las muertes han bajado, hoy no se reportó ninguna, no baje la guancia. Manténgase con toda la medida de precaución, utilice su guante, su marcarilla, todos los procedimientos a la hora de ir al supermercado, a la hora de usted salir, el distanciamiento social. Esto va a pasar, tenemos que ir adaptando hasta que haya una vacuna. Lamentamos todas las muertes, ¿no? Que no pudieron, personas que no pudieron superar esta pandemia, pero no baje la guancia. Manténgase moca, manténgase con todas las medidas. No comencemos a olvidarnos, ah, no, que ya pasó, que no olvidemos de eso. No, no, no. Vamos a seguir cauteloso con nuestras medidas. Así que, a usar más de macarilla, veloz. Sí, así es. Mira, a propósito de eso que mencionas, de la vacuna, ya este pasado fin de semana, la Universidad de Oxford, es una de las que se está intentando hacer vacunas, y ya gracias a Dios se agotaron las dos primeras fases de la misma, y se está empezando a probar en humanos, en voluntarios, lo cual es un muy buen paso, porque obviamente, pues, si se aplica al organismo humano, es porque es posible, existe la posibilidad de que sea efectiva, después de un largo proceso, obviamente, de pruebas, porque hacer una vacuna no es nada fácil, señores. Pero es una noticia súper positiva, que por supuesto, vale la pena compartir con todos, que ya se están experimentando vacunas en personas, para ver si se salva, si podemos salir rápido de este coronavirus. Bueno, que lo hagan como Donald Trump, que le diga a los científicos que si los... Señora, miren, no inventen, la gente inventa, no inventen, porque hubo una pandemia... Y más en Dominica. Al principio hubo una pandemia de información compartida por las redes sociales, muchas ciertas, otras no, otras no, pero realmente esa que dijo Donald Trump es... Eso es falso, ¿eh? Porque hay gente que se puede agarrar ese corte de él, y la gente ver, oh, pero lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos, que los detergentes y las cosas siguen para... Dios mío. Señores, llegamos al final, buen provecho, usa su macarilla, usa su guante, todavía estamos en estado de emergencia, todavía está lo que es el toque de queda, y el llamado a cuarentena. El presidente ya fue aprobado, así que hasta el 25 de este mes, por 25 días más, o sea que hasta el final de este mes de mayo, estaremos en cuarentena. Bendiciones, Dios les bendiga. Adiós. Adiós. Ya ha llegado el toque del mediodía, el primo Nery con su equipo estelar, actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos...